Para funcionar correctamente, tu cuerpo necesita 13 vitaminas. Si bien las vitaminas y los minerales se encuentran en distintas cantidades en los alimentos, algunas personas necesitan complementar para alcanzar sus requisitos nutricionales. Hoy aprenderéis algo realmente práctico, como cuándo debes tomar tus vitaminas. O si debes tomarlas antes de comer, con la comida o con el estómago vacío. Por la mañana o antes de acostarte. Quédate porque algunas vitaminas se absorben mejor en condiciones especiales. Por lo que es bueno saber cómo y cuándo tomar ese suplemento para conseguir una absorción óptima. Quédate porque hoy descubrirás cómo y cuándo tomar las vitaminas. Hoy vas a recibir algunos consejos generales que podrían serte de utilidad para aumentar la absorción y efectividad de vitaminas y minerales. Hay dos tipos de vitaminas. Las solubles en agua o hidrosolubles y las solubles en grasa o liposolubles. Las vitaminas solubles en grasas se absorben un poco mejor, evidentemente, si se toman con alimentos grasos. Por lo que si tomas vitaminas liposolubles justo antes de la comida, pues habrá una mejor absorción. La vitamina D3 debe tomarse con una comida que contenga grasa para garantizar una absorción óptima. Un estudio en 50 adultos encontró que la absorción de la vitamina D3 fue un 32% mayor en aquellos que tomaron el suplemento con una comida rica en grasas. En comparación con aquellos que la tomaron con una comida sin grasa. Otra vitamina que se disuelve en grasas es la vitamina E, que es mejor tomarla en forma de tocotrienoles, ya que funcionan mucho mejor que los tocoferoles. Y por supuesto es recomendable tomarla con las comidas. Para mayor comodidad y porque en general pueden producir una activación, que no es recomendable por las noches, muchas personas toman los multivitamínicos por la mañana, con la primera comida del día. Y eso está bien, pero ha de ser con comida. Y si tomas algún tipo de suplemento a base de enzimas digestivos, deberás tomarlo junto antes de comenzar a comer. O durante la comida, para que hagan su función de ayudarte a digerir los alimentos. Hablemos ahora de los aminoácidos. Mucha gente toma suplementos de aminoácidos, como pueden ser el triptófano. Pues bien, si lo tomas con la comida, no obtendrás los mejores resultados. Ya que el resto de los aminoácidos presentes en la comida competirán con el triptófano por su absorción y anularán, en parte, su efectividad. Así que toma los aminoácidos con el estómago vacío. Otro buen suplemento para tomar en ayunas son los suplementos minerales u oligoelementos. ¿Por qué es mejor tomarlos con el estómago vacío? Pues porque los minerales se absorben un poco mejor cuando tienes un buen nivel de ácido en el estómago. Y así obtendrás un poquito más de absorción si tomas tus minerales o los oligoelementos con el estómago vacío. Pues todo ese ácido favorecerá la absorción sin interferencias con ningún otro tipo de alimento. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico. Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El siguiente punto es qué debes tomar antes de dormir. En general, lo mejor es tomar el magnesio antes de acostarte. Ya que ayuda a relajarse y también ayuda con los calambres musculares. Y muy importante, favorece la producción de la melatonina. Los probióticos son también una buena opción por la noche antes de dormir. Porque el intestino está bastante tranquilo por la noche. Si lo piensas bien, por lo general no te despiertas en medio de la noche para hacer tus necesidades. Si tomas un probiótico por la noche, cuando tu intestino no se mueve, hay más probabilidades de que estas bacterias buenas se asienten en tu intestino. En cuanto a tomar los probióticos con o sin comida, no existen datos consistentes sobre esto. Por eso, lo mejor es seguir las instrucciones de uso que pongan en el envase de cada probiótico en particular. La vitamina D3, yo os recuerdo que se debe tomar junto con la vitamina K2, esto ya lo vimos en otros vídeos. Bien, pues la vitamina D3 ayuda a la mayoría de las personas a dormir mejor. Y como además es liposoluble, pues será conveniente tomarla con la cena. Pero también hay a quienes la D3 les activa. Y estas personas podrán tomarla con el desayuno o la comida. Otra cosa, la activación de la vitamina D depende de tener niveles adecuados de magnesio. Por eso, para mantener estos niveles saludables de vitamina D, intenta obtener también suficiente magnesio. Por otra parte, tomar vitamina K2 junto con la vitamina D3 puede beneficiar a la densidad mineral ósea y prevenir la calcificación de las arterias. En cuanto a la vitamina C, puedes tomarla en cualquier momento del día, con o sin alimentos. Aunque tomarla con la comida puede ayudarte a reducir sus posibles efectos secundarios causados por su acidez. Las vitaminas del grupo B se pueden encontrar en forma individual o como complejos. Estos suplementos contendrán las 8 vitaminas del grupo B. Al ser todas ellas solubles en agua, puedes tomarlas con o sin alimentos y en cualquier momento del día. Dicho esto, lo mejor es tomarlas por la mañana, debido a su importante papel en el metabolismo de los nutrientes y en la producción de energía. Además, la vitamina B12 tiene una mayor absorción con el estómago vacío. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dando al corazón de gracias que está ahí abajo, me suplemento correctamente. Cualquier hierba o té desintoxicante, como este del que os hablé hace unos días, es mejor tomarlo antes de acostarse, porque trabajará mientras duermes. Y en el caso de la que os dije en el vídeo este que os acabo de dejar ahí, también favorece el sueño. En cuanto al vinagre de sidra de manzana, si deseas mejorar tus niveles de azúcar en sangre en ayunas, o sea por la mañana, quizás una hora antes de acostarte sea el mejor momento. Ya que puede ayudarte a despertar con mejores niveles de azúcar en sangre e incluso mejorar tu sueño. Ya he hecho algunos vídeos sobre el tema del vinagre de manzana. También puedes tomar el vinagre de sidra de manzana antes de las comidas, pues te ayudará con la ingestión y aplanará un poco la curva de glucemia. Es mejor tomar las cosas que te aportan energía temprano por la mañana, como la vitamina B12, que es mejor tomarla por la mañana con el estómago vacío, ya que te da energía y se absorbe mejor. También será mejor por la mañana cualquier tipo de hierba estimulante, como el ginseng o la maca. Estas son cosas que pueden aumentar la energía y se deben tomar a primera hora. Tu cuerpo absorbe y almacena los nutrientes de diferentes formas y debes tener eso en cuenta al tomar suplementos. Como habéis comprobado, algunos nutrientes se absorben mejor con las comidas, mientras que otros se pueden tomar con el estómago vacío. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que hay vitaminas que se disuelven en grasas y otras que lo hacen en agua? ¿Cuál es tu rutina de suplementos? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Suplementos en su momento, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Susana Aranda, Demóstenes Urgeyes, Inés Fernández López, Nadia Aguirre, Frank Avenda, HR by Abby Inc., Giancarlo Cristiano y Esther Montemayor, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de superthanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional, regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, por qué no, por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si el algoritmo se motiva, se lo muestra a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo de cómo desintoxicar tu hígado mientras duermes con un té o infusión. En un ratito entra la primavera, a las 4 y media, más o menos, 4 y 20 han dicho.